Historia que tu hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste, los ganas de vencer. Ya salen las estrellas, y tiempo ya martín, de lejos y de cerca, no nos traes hasta aquí. Que nunca mi suelta, me daba el corazón, los días que tu cuentas, son todo lo que soy. Ya corre la saeta, ya mata a mi Madrid, soy lucha, soy belleza, el grito que hago en mí. Madrid, 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 a la Madrid, mirada más, mirada más, a la Madrid. Historia que tu hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste. Tus ganas de vencer, ya salen las estrellas, y tiempo ya martín, de lejos y de cerca, no nos traes hasta aquí. Salen las estrellas, y tiempo ya martín, de lejos y de cerca, no nos traes hasta aquí.